Los cristianos piden respetar el artículo 37 de la Constitución. Dicen que no puede haber brecha al aborto debido a que en situaciones normales funcionan decenas de clínicas sin control que se dedican a esa práctica. Con un Estado tan débil, institucionalmente hablando, y con tanta vulnerabilidad en las leyes, hay grandes intereses en explotar y comercializar, y también médicos que se dedican a la práctica abortista. Aquí en la República Dominicana no hay mecanismo de control. De su lado, la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres solicitó al Congreso que apruebe la observación del presidente al Código Penal. Entiende que la penalización absoluta del aborto no puede ser la respuesta del Estado a un problema cuyas raíces no están en la falta de castigo, sino en la ausencia de prevención y atención. Están llamados a atender la opinión de sus representados, quienes en su mayoría, 61.2%, han expresado estar a favor de la despenalización, de la interrupción del embarazo cuando peligra la vida de la mujer. Este código que excluye y lacera el ejercicio del médico cuando lo está castigando de 5 a 10 años, evidentemente que no podemos esperar que llegue ese momento. Ante la controversia, el Colegio de Abogados y el Instituto de Ciencias Penales se ofrecieron a mediar para propiciar un diálogo en busca de un consenso. Preocupado por esta situación, estamos haciendo un llamado a todos los sectores que tienen ideas encontradas para propiciar un encuentro. Este martes visitará el Congreso Nacional la Iglesia Católica y el miércoles lo hará el Colegio Médico Dominicano y organizaciones feministas. Aguilda González, Informativos Teleantillas.